...pisado todo con detenimiento, porque hay muchas cosas, supuestas pruebas que le fincaron, que le plantaron y que no hay manera de comprobarlas. Y él tiene todo muy bien documentado. Hizo dos huelgas de hambre. El obispo también ahí de la comunidad lo apoyó. Hizo en su momento un comunicado llamando al gobierno de ese momento para que se atendiera. Pudo hablar con el sacerdote Solalinde para que también apoyara. Solalinde también trató de intervenir con la secretaria de Energía, Racionale. Racionale nunca pudo... Usted, de hecho, le había pedido a un asistente que lo contactara, Leóncio, con Racionale. Racionale nunca lo recibió ni lo atendió. Es decir, son por lo menos tres funcionarios que usted ha pedido que pudieran recibirlo, que lo atiendan. Y si acaso lo han escuchado, pero hasta ahorita, hasta el día de hoy, no ha recibido ni siquiera la atención y que revisen los papeles para que se den cuenta que es una injusticia. Es por eso que traemos esta denuncia para ver si usted puede intervenir, presidente. Sí, vamos a pedirle a Octavio Romero que atienda este caso y que, buscando hacer justicia, trate de resolverlo. Sin embargo, si no le asiste la razón a Leóncio, lo que hay que hacer es explicarle, argumentarle por qué no. Y ya, que se defina este asunto, que se busque hacer justicia. Pero si no hay razón y se caería en una violación legal por hacer una excepción, pues no. Pero que se le explique, que se le atiende. Y sea pronto. Pero hasta cuándo todos estos chairos encandilados, robotizados, van a entender que Obrador no les va a dar un hueso. Obrador no le importa el pueblo. Obrador no le importa pagar lo que debe de pagar. Obrador no los va a ayudar. Obrador nada más los está usando. Porque aquí viene este muchacho diciendo que alguien necesita ayuda y que sí, sí, sí la necesita porque tiene documentos y aquí y allá y está pidiendo dinero. Pero, pero, Obrador le dice, si no le asiste la razón, pues no le vamos a dar nada. Nada más que se le explique. Que se le explique por qué no le vamos a dar nada. Y si no le asiste la razón, dice, no le va a dar nada. Pues, ¿quién es el que decide, amigos, aquí? ¿Quién es el que decide si le asiste la razón a alguien o no? Pues ya sabemos que Obrador, porque Obrador es la Constitución, Obrador es el país, Obrador es México, Obrador es el pueblo, él es la mente de los chairos, él es todo. Y cuando él dice, si no le asiste la razón, pues no se lo vamos a dar. ¿Y quién, quién va, quién va a decidir eso? Si le asiste la razón a este individuo o no le asiste la razón. Pues, Obrador, nosotros no chupamos el dedo con que hay que hacer justicia, que los jueces tienen que hacer justicia y que no, aquí no se trata de hacer justicia. Cuando se hace justicia en cualquier lado, es por parte de la Constitución, por parte de la ley. La ley se imparte y con la ley se hace justicia, pero aquí no. Estamos en unos tiempos donde nada más los chicharrones de este tlatoani cuentan, de este baboso que tenemos en Palacio Nacional. Solamente él, él es la ley, él es la Constitución y él decide a quién le asiste la razón o no. Y se acabó. Pero estos chairos encandilados, ¿hasta cuándo van a entender eso? ¿Hasta cuándo van a entender eso que estamos en una dictadura? Es un autócrata. Él, solo él, y él, y él. Y nadie más. Y se acabó. Pero, pues, encandilados, sigan votando por Morena y sigan votando por este Mequetrefe. Y no vamos a llegar realmente a una dictadura como Cuba. Gracias. 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 Gracias.